¿Qué opinión tiene Cambiemos, qué opinión tiene usted personalmente de lo que son estos pasos que vamos a vivir el domingo que viene y que a criterio de mucha gente están bastante desvirtuadas? Este domingo hay que votar, lo primero que quiero decir es que están, todavía son obligatorias, no es que podemos hacer ahora una discusión de si vamos o no vamos a votar porque en realidad nos gusta o no nos gusta, no. No, no, este domingo hay que votar porque realmente todavía son elecciones obligatorias y tenemos que ir a votar. Ahora, es cierto que hay una discusión sobre las PASO porque ¿qué pasa? Las PASO son una elección que tiene un sentido de primaria, ¿qué quiere decir? Que los partidos políticos ponen dos o tres candidatos porque en realidad hay competencia interna y es la ciudadanía la que en las PASO define cuál es el que va a ir a competir en la elección final, ¿no? Entonces, esta cultura de meternos dentro de la lógica del partido y dentro de las competencias internas de los partidos como ciudadanos y opinar cuál es el mejor a nuestra opinión, eso, la Argentina todavía no tiene esa cultura. No la tienen los partidos políticos, no la tienen, digamos, no la tienen la cultura cívica de la Argentina. Ha habido muy poquitas PASO que tienen realmente una competencia. Una fue la que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta, que conmigo competíamos los dos para ser jefes de gobierno y la gente eligió cuál era el candidato que tenía que ir a la elección final y lo eligió Horacio. Pero eso sí fue una verdadera PASO, ¿no? Ahora, ir con lista única es como que desanima a la gente. Pero yo les pido, por favor, que todos vayan a votar. Porque es una cosa que todavía es obligatoria, es una decisión que hemos tomado en el Congreso Argentino y si las queremos cambiar, vamos a tener que dar la discusión otra vez dentro del Congreso. Y en la provincia de Buenos Aires, que dicen siempre es la madre de las batallas, ¿cómo han visto esta campaña? ¿Cuál cree usted que pueden ser los resultados? ¿Les preocupa que gane Cristina Kirchner? Yo creo que vamos a hacer una muy buena elección, por eso es tan importante decirle a la gente que vaya a votar. Porque, obviamente, si la mayoría no va a votar, bueno, la elección puede salir muy disparatada, porque ¿quiénes van a votar? Van a votar los, cuando no vota casi nadie, van a votar seguro los que son más tipo como los aparatos, como decimos nosotros, ¿no? La militancia, los más fundamentalistas. Entonces, como Cambiemos no tiene, o sea, no trabaja con aparatos ni con punteros, sino que son los candidatos los que van a la calle, obviamente que va a ser peor para el oficialismo esto. Entonces, los que quieren decir, este es el sentido que queremos de la Argentina, aunque nos cueste, aunque sea un momento difícil para todos, pero ya estamos viendo los síntomas concretos, reales, tangibles, de que realmente estamos en el buen camino. Ya tenemos un crecimiento interanual de la inversión en un 13%, ya tenemos un crecimiento interanual de la construcción de un 17%, del consumo de casi un 5%. Entonces, realmente, lo que está pasando es que los datos nos están diciendo que lo que estamos haciendo es el buen camino. El mes pasada, conversando con el señor jefe de Gabinete de Ministros, con Marcos Peña, yo le preguntaba, ¿es verdad que uno puede ir notando una determinada reactivación en el país? Pero la sensación que uno tiene es que como que el proceso es mucho más lento de lo que ustedes mismos esperaban. Están apareciendo los indicadores de reactivación, que por supuesto van a ser desparejos. Porque no es que la Argentina crece de golpe toda junta, en todos los sectores igual. Esto es desparejo. La construcción creció un 17% y otros sectores crecieron un 5%. Algunos todavía no han crecido. Otros tienen algunos problemas que hay que resolver, que son estructurales. Entonces, la verdad es que lo que nosotros queremos es no creernos que está todo bien y hacernos los que realmente cerramos los ojos y los oídos a la realidad, sino todo lo contrario, tener la verdad sobre la mesa, primer eje de un gobierno bueno, decir la verdad. Porque si nos mentimos, la gente se desespera porque dice, pero entonces, ¿cómo van a solucionar los problemas si ellos mismos dicen que no hay problemas? Entonces, nosotros no nos mentimos. Decimos, la inflación todavía está alta, queremos bajarla a un dígito. Para el año 2019 queremos que sea un solo dígito, que hasta como mucho sea un 9%, pero no más de eso. Eso significa un dígito, ¿no? Porque a veces la gente, cuando nosotros hablamos en lenguaje así muy técnico, es un solo, que no pasen los 9, ¿no? Que si no ya son 1 y 0. Entonces, bueno, que la inflación sea de un dígito, que las problemáticas del narcotráfico que le hemos empezado a dar duro terminen siendo prácticamente una excepción en la Argentina, que los temas de corrupción que le hemos empezado a dar duro también, bueno, pero que en realidad sean una regla, ¿no? Que sea un momento, no, no, que sea una regla para adelante en el país, que el crecimiento de los sectores empiece a ser de todos los sectores. Entonces, hay mucha obra pública, hace 50 años que no había esta obra pública. Estamos haciendo, estamos haciendo, estamos haciendo. Esto es lo importante. ¿Cómo están mirando el resto del país? ¿Cómo cree que va a responder el interior de la Argentina a esto que usted dice que está pasando? Bueno, lo primero que quiero decir es que en Santiago del Estero tenemos una enorme confianza en nuestros candidatos, ¿no? Queremos que realmente la gente vea que nuestros candidatos son quienes van a decir en el Congreso lo mismo que estoy diciendo yo ahora, que estamos en un proceso de salida de la Argentina, que tenemos que trabajar mucho más para que este proceso sea un proceso que nos permita que si pasamos esta crisis, la pasamos para no volver a tener una crisis dentro de tres años, la pasamos para poder tener un camino de crecimiento de muchos años. Entonces, yo les pido a todos los santiagueños que creen en esto, que crean en este camino, que Rayet, Rachet, como dicen en Santiago, Gallardo, Neme, que son nuestros candidatos, sean votados por la gente que quiere el cambio, porque ellos son los que van a tener esta voz. Y lo que pensamos del resto del país es que, por lo menos en los lugares donde nosotros vamos, que hemos ido a todas las provincias, con el presidente, ayer hablábamos los dos de las recorridas de él y las recorridas mías. Y la verdad es que si nos tenemos que guiar por lo que nosotros vemos en la calle, porque además no ponemos cordones ni nada, ayer yo no podía, con la silla estaba así con toda la gente arriba mío y decía acá, esto va a terminar siendo un asfixiamiento, sin querer, porque era impresionante en Chaco y en Formosa la cantidad de gente, y el lunes estuve en San Juan y en La Rioja. Y la verdad es que es muy buena la respuesta de la gente. Y además es una respuesta muy madura, es muy de ciudadanía, es muy de argentino que realmente está queriendo el cambio. Porque no nos dicen, estamos fantásticos, qué bien que nos va. No, o sea, la gente dice la verdad, dice, la verdad, qué duro que es esto, cómo cuesta, pero sabemos que es el camino correcto.